Los hermanos Galán sí saben de promociones, pero no esperaban una tan extraordinaria como la de Gillette Presto Barba Max y el Sensible. Ahora pagas tres rastrillos y te llevas el cuarto gratis. Así Paco no tuvo que pagar nada. Aprovecha esta increíble oferta con Gillette, paga y llévate... Cuatro. Presto Barba Max y el Sensible. Cuatro.